Hola guapitos y guapitas, soy Loli de Manuel y Lolis Hoy os traigo un tip super facilito que es, bueno me habéis preguntado que las arruguitas estas de la carita y también la manera de clavar este tipo de muñecas Bueno vamos a hacer dos tipos de cabecita, esta que es redondita rellenada por aquí atrás esta que va en tres piezas y se mete por aquí el cuellito esta se clava el alambre que es como yo siempre lo suelo usar y luego está bueno la parte que se rellena por aquí, que esta es la que solemos hacer siempre pero esta ya pues al rellenar por aquí arriba pues ya cuesta más de rellenar y siempre se coge más arruguitas aquí en el lado la única ventaja de rellenar por aquí arriba pues es que tenéis dos caritas para pintar tenéis esta y si os equivocáis tenéis esta ¿vale? pero siempre salen más arruguitas aquí en el lado de esta manera salen menos arrugas y solamente necesitáis un círculo, nada más y de esta manera partida en tres necesitáis un círculo y esta formita que es muy sencillita hacer, la vamos a hacer ahora bueno pues vamos a empezar por el, bueno el círculo normal no tiene mayor historia porque simplemente es hacer un círculo yo he cogido un circulito de 10 veis he cogido un circulito de 10, lo he marcado lo he cosido completamente pero con una puntada súper pequeña veis he usado hilo transparente como siempre ya lo sabéis que uso siempre hilo transparente y he usado una puntada enana no, enanísima es una puntada muy muy pequeña bueno ahora la enseñaré en esta es tan pequeña que por mucho que metáis porque esto está duro y pesa un montón no se peta ¿vale? no se raja las costuras ni nada entonces esto para hacer esta de esta manera solo tenéis una carita para pintar pero de esta manera sale menos arrugas pues mira una vez que ya lo tenéis todo bien chiquitito, bien chiquitito yo lo tengo al 1, incluso menos al 1 muy pequeñita luego lo corto pues mira por lo menos a unos 3 milímetros lo corto muy de ras, muy de ras porque si lo cortáis muy, un poquito más ancho pues cuando le den la vuelta pues esto quedan, quedan arruguitas ¿vale? quedan arruguitas así y esto pues mira pues está súper pequeñito, pequeñito también le podéis hacer piquetes podéis hacer pues unos piquetitos así ¿vale? así, unos piquetitos chiquititos pero bueno, ya si metéis mucho pues se puede abrir la tela pero bueno, le podéis hacer estos piquetitos pero yo no los hago yo lo corto súper a ras ¿veis? súper súper a ras y no me hace falta ponerle piquetes ni nada ¿vale? ahora, bueno, muy importante cuando vayáis a ahí vamos a dejar espacio cuando vayáis a pegar el corte aquí tenéis que pegar el corte al hilo ¿vale? la tela de algodón tiene una parte que es al hilo ¿veis? al hilo y al bies que será en la diagonal es el bies que siempre da un poquito más de sí no le hagáis el corte así porque entonces os saldrá la cabeza deformada siempre tiene que estar al hilo o lo cortáis así o lo cortáis así ¿vale? pero siempre al hilo yo estiro así y cuando ya veo que este es el hilo pues pues hago una rayita para cortar una rayita pues no sé unos 3 centímetros así más o menos y ahora ya solo falta pegarle aquí un piquetito así y meter la tijera cortamos aquí un poquito y aquí otro poquito y ahora ya pues le damos la vuelta lo que yo uso para rellenar mira uso esto esto y esto estas son las 3 cosas que yo uso para rellenar las piezas de las muñecas esto para rellenar las cabezas y las piernas me va muy bien porque me facilita apretar bastante bien y no me hace daño este me facilita también mucho porque en los huequitos pequeños puedo meter esta punta y rellenar con esta y esto pues para llegar a todos los rincones y para rellenar sobre todo bracitos que es una cosa pequeñita y me va muy bien o sea estas 3 cosas maravillosas para darle la vuelta a esto pues nada pues metemos la pinza pillamos una una esquinita y aquí abrimos y pillamos otro piquito y ya está ya le hemos dado la vuelta vale esto ya hacemos así con esto con esto da igual esto lo tengo en la tienda vale que mi amiga Marga me ha hecho los palillitos estos que van súper bien y ahora le he encargado más que me he quedado así bueno me quedan unos cuantos todavía pero le he encargado más porque van de maravilla bueno esto lo sacamos bien la costurita y ahora ya solo nos faltaría rellenar bueno rellenar es muy fácil yo lo que hago cuando relleno de esta manera voy metiendo así en el lateral vais metiendo así un poquito esto no tiene mayor historia porque es que se rellena así no tiene ningún truco vamos que aquí esta forma de rellenar tampoco es que vaya y aprende mucho porque esto está ya más que inventado pero bueno vais rellenando así todo en lateral poquito a poco así le vais dando forma con los dedos y poquito a poco vais metiendo la guata la guata sea posible siliconada vale de esta que cuando tú la aprietas se vuelva al sitio que no sea tipo algodón porque si no va a quedar una cabeza súper dura y para rellenarlo no veas lo que vais a liar bueno pues esto lo vamos rellenando todo yo voy a aligera un poquito más y luego os enseñaré la parte final del rellenado se echa bastante tiempo en rellenar porque yo relleno muchísimo veis esto es que está durísimo para que coja su formita bueno pues voy a rellenar esto y ahora sigo ja me voy a sentar mirad cuando ya he rellenado todo esto así con las manos veis he rellenado todo esto bastante veis estas algoditas ahora ya tenemos que utilizar o la pinza o el rellenador o el palito vale una de las tres cosas da igual y ahora ya vamos rellenando y vamos metiendo así vale ahora sí que tenemos que ir apretando veis vamos apretando y vamos metiendo por aquí así bien a las esquinas yo cojo trocitos pequeños y los voy metiendo así veis se va rellenando lo que es el las esquinitas con el alicate también va genial porque hacéis mucha fuerza y esto se coge muy bien veis ya se va ya se va rellenando un poquito más pues seguimos rellenando pues esto ya aunque creáis que esto ya está esto le falta un montón yo he rellenado en estos días ayer rellené unas seis cabezas me dejé me dejé el dedo destrozado venga seguimos siempre insistiendo en las esquinas vale en el lateral así mirad si falta aquí guata veis mirad falta un montón con el palito pues también hacéis mirad hacéis aquí un agujero y con la parte de atrás le metéis donde habéis hecho el agujerito veis que mira que aquí falta le metéis el agujero así lo veis mira creéis que está aquí pues se lo metemos por ahí yo ya la tengo esta parte no la voy a rellenar más porque aquí le voy a poner el pelo entonces voy a utilizar esta parte que es la que me gusta veis esta ya tiene menos arruguitas aunque todavía le cabe un poquito más de guata ay dios mío me voy a partir las manos aquí ya aquí ya no cabe nada vale ya está petadísimo vamos a meterle el palito este para quitar estas arruguitas de aquí y listo bueno pues ya tenemos una cabecita redondita y mirad sin arruguitas vale y esto ahora lo cerramos así tal cual así veis así para allá para acá para acá para acá y si necesitáis por lo que sea moldear algo podéis meter el palito por aquí incluso meterle un poquito de guata por aquí vale a través de estos hilitos luego esto se lo tapáis con un poquito de tela un trocito de tela se lo podéis coser si le vais a coser el pelo se lo vais a pegar pues le pegáis un poquito de silicona si le vais a pegar el pelo vale si le ponéis aquí una tita de tela y le pegáis con silicona y luego vais a coser el pelo tened en cuenta que la aguja no os va a coger luego vale bueno pues mirad ya así pues ya quedaría la cabecita uff te lo juro voy a abrir la ventana estoy sudando que sudores bueno pues así quedaría la carita sencilla veis así quedaría la carita sencilla y vosotros vais buscando el lado que más guste yo me voy a quedar con este y esta con esta vale y luego ya pues hacéis vuestra pintáis vuestra carita que eso ya sabéis como se hace con un molde que yo lo hago con un molde a ver donde está bueno con moldecitos de así de este estilo que yo hago hago un montón con diferente tipo de ojos y lo voy poniendo así y lo voy pintando super fácil la de tres lados mira la de tres lados esta me va a mi muy bien porque porque yo mis cabecitas las clavo entonces yo aquí pongo un poquito de silicona pego un cortecito y clavo el hierro de la cabecita entonces me va muy bien para hacer la clavada del alambre yo por ejemplo esto si yo pusiera aquí el alambre no lo podría clavar vale lo tendría que meter aquí en la costurita igual si lo clavo la costurita se puede deshacer también lo podría meter aquí pero es que este sistema a mi me gusta este sistema de las dos caras con un círculo de diez y ya está nada más fácil imposible vamos a hacer este partido en tres caras mira para eso necesitamos el patrón igualmente que hemos usado antes de diez mira esta carita también es de diez y para que veáis el tamaño bueno una vez que tiene el pelo ya queda bastante grande y si le ponéis el pelo rizado no os digo nada entonces un circulito de diez ya está bien para una muñeca por ejemplo Lolita veis para este tipo de muñeca fijaros que esta cabeza ya ya mira ya queda perfecta de diez incluso para un amarillo de treinta y siete centímetros queda perfecta este tamaño de muñequita vale pues necesitamos dos patrones uno como este y otro como este ¿cómo se saca este? pues muy sencillo mirad sacáis el círculo de diez veis es muy fácil y ahora pues yo cojo otro círculo de diez este círculo lo doblo por la mitad le hago aquí una marca para que veáis en la mitad y cojo otro papel encima veis lo pongo así mirad aquí tenéis la mitad y la otra mitad veis quedaría así y el otro quedaría aquí pues esta sería la mitad esta sería la mitad de nuestra de nuestra cabecita veis y lo único que he hecho ha sido agrandarla aquí un poquito y otro poquito para acá pero no mucho por aquí no mucho esta es la zona de la barbilla entonces queda un poquito más rectita y esta es la zona de la cabecita para que quede un poquito así veis un poquito así como ahuevadito y aquí pues que quede un poquito más rectito pero esto vais haciendo vuestras pruebas y lo vais sacando este en lugar de hacer aquí lo podéis sacar un poquito más grande así un poquito más ovalado aquí un poquito más grande si queréis la cabeza más gorda pero en teoría es esto vale si sacáis la cabeza en tres no tiene lógica que saquéis un círculo y luego partáis esto por la mitad y cosáis por aquí porque es que entonces os va a quedar en una tontería en el mismo círculo entonces siempre tenéis que darle un margen por menos de un centímetro o dos o sea de dos no queden demasiado un centímetro un centímetro y medio así una curvita así con la formita de la cabeza cada cabeza os quedará diferente eso es cada una que busque su patrón vale yo este patrón no lo voy a poner porque cada una que busque su patrón que es muy fácil de hacer esto entonces una vez que tengamos esto pasamos una parte la marcamos aquí en una tela bueno y esto lo vamos a poner en tela doble vale esta parte en tela doble así que marcamos marcamos siempre la mitad ponemos así marcamos todo esto este sería el cuello y este sería la mitad vale pues ahora vamos a coser de aquí vamos a coser de aquí costurita pequeña hasta aquí aquí rematamos aquí volvemos a rematar cosemos hasta aquí vale mirad rematamos cosemos y rematamos aquí este es el cuellito así que por aquí no se va a coser hay que meter el cuello por aquí volvemos a rematar aquí y rematamos aquí vale entonces unimos esta parte así que voy a coser esto y ahora lo enseño bueno pues aquí tengo ya esto cosido y mirad aquí ya le voy a cortar voy a coser así así bastante a ras más o menos unos 3-4 milímetros y aquí le voy a dejar pues un margen más o menos de medio centímetro así ¿veis? bueno pues esto ya le voy a coger esto lo voy a cortar también a medio centímetro yo este sistema de tres caras nunca lo uso por el tema de que yo clavo las cabezas y me va mejor el otro sistema pero que este es estupendamente genial mirad ahora vamos a situar las marquitas yo lo pongo así en el círculo totalmente en el círculo y cogemos aquí para que no se nos mueva esto le ponéis aquí un alfiler ¿vale? y ahora vais alfileteando toda la señal o sea esta señal de aquí tiene que coincidir con esta ¿veis? y vamos alfileteando esta tiene que coincidir con esta venga alfileres dolores esto lo voy a poner así para que no que no le vaya a coser el cuello bueno pues todo esto lo tenemos que poner alrededor esta parte también hay que marcarla es importante que esté marcada esquina con esquina y le hacemos nuestra marquita ahí ya tenemos que encajarlo todo ¿veis? ya nos coincide todas las marcas bueno pues ahora ya tenemos que coserlo todo alrededor ¿vale? todo todo empezamos por donde queramos por aquí mismo y terminamos aquí mismo rematando el inicio y al final venga al lío mirad ya lo tengo cosido todo alrededor ¿veis? bueno pues ahora lo que hago es ajustarme un poquito más a la costura para que no salgan las arruguitas laterales bueno pues ahora así que ya lo tenemos ya justo al bordecito pues venga le damos la vuelta y lo rellenamos así que esto ya bueno este rellenado lógicamente no lo voy a hacer ay mira chicas este fin de semana tengo un seminario de caritas de caritas pintadas así vamos a hacer estas caritas así y bueno tengo que pintar dos caritas que son estas dos que tengo aquí preparadas aprovechando que tengo que hacer un regalo y muñequitas de encargo y entonces digo bueno pues voy a aprovechar y voy a hacer el vídeo para que las chicas lo vean porque así si en el futuro hacemos caritas pintadas que sí que haremos porque me encanta pintar caras pues ya os diré iros al vídeo tal y será este vídeo y luego cada una pues que elijan la forma de carita que queráis ¿vale? si la queréis sencilla redonda o si la queréis de tres partes bueno pues mirad ya tengo la carita de tres partes ¿veis? ahora ya lo que haríamos sería rellenar por aquí ¿veis? rellenaríamos por aquí por este agujerito todo 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 relleno y nos quedaría esta forma ¿veis? nos quedaría esta forma partida por aquí ¿veis? nos queda más ahuevadito por aquí porque aquí lo hemos hecho así un poquito más ahuevado y por aquí menos que queremos la cabeza más gordita pues le pegamos aquí una curvita más gordita ¿vale? entonces allá así nos quedaría nuestra muñequita yo le echo esto bastante grande porque aquí le quiero poner pelito largo para que tapare la cabecita por eso le echo la carita tan bajita para taparle todo esto le podéis hacer la carita más alta perfectamente pero bueno el sistema es el mismo se rellena igual lo rellena esto a tope le vais dando con el palillo vais rellenando todos los mira aquí aquí me falta un poquito de ¿veis? mirad aquí en esta parte me falta un poquito de guata es que no he terminado de rellenar porque estaba aquí estaba liada con las cosas que tenía que montar en el seminario y madre mía si es que voy de bolio ay dios mío si tuviera más tiempo más energía para hacer cosas y aún así no me da no me da la vida ay dios mío bueno vais así rellenando hasta que vayáis rellenando pues todos los huequitos ¿veis? así todos los huequitos este sistema de carita que sería este poníamos aquí silicona lo romperíamos un poquito que ya lo hemos visto en un montón de vídeos y lo clavaríamos así bueno ahora lo voy a meter por aquí para que lo veáis ¿veis? y lo meteríamos así y así quedaría la muñequita y en este sistema el cuello en lugar de ser tan corto sería un cuello más largo ¿vale? entonces le meteríamos en la punta del cuello un trozo de hilo lo meteríamos por aquí lo sacaríamos por aquí por el cuello y meteríamos el cuello hacia adentro entonces el cuellito nos quedaría metido así dentro pero este cuellito tendría que ser más largo así que acordaros cuando vayáis a hacer una muñequita con el alambre clavado el cuellito sería corto y cuando hagáis una muñequita así que metáis el cuello aquí el cuello tiene que ser por lo menos por lo menos un centímetro o dos o dos centímetros dos centímetros el cuello más largo ¿vale? para poder meterlo por aquí y que quede todo esto así pulidito si no también podéis poner el cuello más largo aplastarlo aquí y coserlo directamente a la cabeza cosido ya está es que también lo podéis hacer de esa manera bueno pues nada pues ese era el tip que os quería enseñar y pues nada pues esto que es una cosa muy sencillita y ahora los dejo con mi amiga Kalesi por cierto todas estas telitas de algodón que es una maravilla esta tela me encanta esta tela es fabulosa la tenéis en mi tienda manolioleis.com pronto voy a hacer el kit de esta muñequita bueno podéis hacer esta lana no es es otra lana la que voy a poner porque esta es un poquito así como como de lana voy a poner otra aunque esta me gusta me gusta mucho esta lana voy a hacer el kit de la fronze fronce fronce como se llame la puñetera esta y bueno mirad que bonita que es ay mirilla hay que rodillas hay que piernas hay que piernas que las tuviera bueno pues voy a hacer esta muñequita que siempre me la piden siempre se agota el kit este y voy a hacer estoy preparando la 2 vale la fronze 2 como la voy a hacer ni idea he comprado todos los materiales pero no sé como la voy a hacer así que dejadme tiempo chicas y nada pues esto es todo en este pequeño tip que yo llevo dos horas grabando luego tendré empezar a cortar el vídeo no sé cuánto durará ay es un super tip no puedo hacer vídeos cortos lo siento no puedo remediarlo un besito os quiero loli te queremos mandar este vídeo mira estamos aquí todas reunidas conoces a esta niña hola guapa y mira toda la que estamos aquí gracias a ti vale por seguirte hemos hecho muñequitas presenta a la muñequita que la ve a loli venga enseñarla mira una picolina picolina cada una una valentina la mía aurelia adiós vamos adiós y te queremos dar muchos besos y muchas gracias por tu enseñanza mira eso es el medio rosario hola venga chicas despedido chao loli adiós hacer caso de lo que diga que os voy a decir una cosa muy importante dracash esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo suscribiros al canal si no estáis suscritas y lo más importante de todo tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones porque si no yo tengo no avisado en los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando pues no vaya atrás y cuando haga sorteo o vaya que lo siga de sorteo lo más importante es compartir el vídeo siiii Kalesi pero que hacéis aquí jajaja ahí va la cuña compartir el vídeo es súper importante hasta la que hasta la que ostia ¿vada poré? Gracias por ver el video.